Música 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 En la nube se asombrará sobre la planta a mirar, como en la nube se asombrará. En la nube nos amarrá como a las plantitas, como a las plantitas en la vida, en la nube se asombrará. En la septicleta clara, en el tiempo para caudirnos. En el aire, en el aire, a la nube se asombrará, ¡Eh, la, 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 la!